¡Por favor! ¡Uy! ¡Un ratito! ¡Sí! ¡Bajen sus armas! Quiero decir, ¡bajen sus verduras! ¡Caramba! ¿Qué? ¿Y a primero la bajen? ¡No, porque tú me vas a agarrar a pepinazos! ¡Ay, cuándo me va a repitar! ¡Ya, ya! ¡Escúcheme! ¡Escúcheme! ¡Un paso atrás cada una! ¡Ahora bajen sus verduras! ¡Las dos al mismo tiempo! ¡Ahorchipar! ¡Eso me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora tínse la mano, pues! ¡Ay, no, papi! ¡Así tampoco es! Yo he venido bonito a comprar y viene y me trata mal esa niña. ¿Y por qué la trazas mal? Si no te he hecho nada. Porque ella le hizo la vida imposible al Félix. ¡Oye, deberías agradecerme! ¡Ahora es todo tuyo! Para ti solita lo tienes, ¿ah? Tienes razón, pues, hijita. Además, ya no me importa ese xerete. Ahora estoy juelisco, mi juefe. Lindo es. Pero él es malo. ¡No! ¡Bueno es! ¿Quién lo diría? ¡La bizcacha extrañida esa! ¡Ah, bizcacha extrañida le dice! ¡Ah, sí le decimos! ¡Qué buena! Tiene su cara como añuje. ¡Ja, ja! ¡Qué gracia! ¡Como añuje! ¡Ja, ja, ja! ¡Añuje! ¡Ah, como el cupo de Roberto! ¡Pero más bonito es! ¡Chica! Pero Miguel Ignacio es bien malo. Seguro quiere algo contigo. No, conmigo no quiere nada. Conmigo no es la cosa. ¿No? ¡No! ¡Ah! Entonces ya volvió con la palo seco. ¿Oh, palo seco? ¡Oh, ay! ¡La mujer! ¡Claro, palo seco bien flaquita eso! Oye, bien sus piernitas así menuditas como ramitas. Uy, yo creo que a mi juez le gustan así todas flaquitas que con un sopro se caen, oye, ¿ah? Porque a mí ni caso. ¿Me hace? Yo me paro contorneando con mi hermoso cuerpo frente a él. ¡Nada ni me mira! En cambio llega la otra. ¡Ay, Dios mío! Cuando llega, toda flaquita, menudita, así sus ramitas, sus piernachitas. Pero bien que lo mandonea, oye. ¿Quién? Esa, pues, la flaquita, esa menudita, así, que le ordena y le sale atrás, así, ¿ah? ¿Pero de quién estás hablando? De... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicas? ¡Mirada de tiburón, pues! ¿Lo conoces? Mirada de tiburón. Bueno, todo está tranquilo, en orden. Ya me está en nombrecita. Voy a la botella que me juega en algo. Tampoco voy a hacer mi patrullaje de gratis, ¿no? Y ahora sí, lárgate de nuestras vidas. ¡San Juan bendito! Están lloviendo osos. ¿Qué es esto? Está bonito este osito. Ya se acorda a mi Teresita. Se lo voy a regalar. ¡Ay! ¡No, oye! Sí, muy bonita, todo bien. ¿Quiénita, sí? ¡Oh! Y yo creo que le usan las clases, no, pero... ¡Hola, Teresita! Es tu charete que me mata para ti. ¡No, no, que es el iesa, sí, ah! Pero yo, tú, 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 tú. Así, tú, 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 tú. Imagínate. ¡Ay! 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 ¡Alfian! ¿Con la secretaria? Sí, oye, esa con su mirada de tiburón. Así lo tiene dominado mi juefe. ¿Pero qué le ha visto? Así es toda flacuchenta. ¡Ay, qué sé yo! Suerte debe tener, ¿ah? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, mi amor! Ya se cargó al ambiente, ya. Teres, ¿qué hace conversando con la Gladys? ¿A ti qué te importa, oye? ¡Somos amigas! ¿Qué cosa? ¡No! ¡Ustedes no pueden ser amigas! ¡Ustedes no pueden ser amigas! ¿Tú qué sabes, oye? Sí tenemos mucho en común. Ay, seguramente te está hablando de mí. No le creas, Teres. Purita mentira te va a decir. Félix, estamos hablando de otras cosas. Las dos somos modelos, pues. ¿Qué vas a ser modelo tú, oye? Tú eres carachama. Félix, no hables así de mi nueva amiga. Teresita, tú eres dulce y buena. No puedes ser amiga de este tunche. ¡Tan bonito que estábamos hablando y vienes a Sagino a malograrlo todo! Sí, la Gladys tiene razón, Félix. Ah, ¿quieres que me vaya? ¡Le prefieres a ella! Félix, regresa más tarde, por favor. Tengo que hablar con la Gladys, algo muy interesante. Oye, sí, no sabes, llegó en la madrugada con una falda chiquita, una ropita, toda ella, flauquita. Creo que tiene llave, oye. Bueno, si no me quieren, me voy. ¿Tiene llave de la casa, la secretaria? Sí, ñanita, yo creo que tiene como el tunche, parecía en la... ¡Dime llave, mi oso! Ya me fregué. No me conviene que esas dos se hagan amigas. La Gladys le va a malograr, mi Teresita. ¿Me estás escuchando, oso?